Me diste un boleto de primera clase Y que yo decida a donde quiera ir Con exceso a todo lo que se me antoje Todos los rincones de tu bello cielo voy a destruir Eres un deleite para mis pupilas Tus formas perfectas, mujer ideal Iniciar mi viaje por tu piel desnuda Cuantas cosas lindas en esta aventura me voy a encontrar Al tomar mi vuelo, iré presuroso Con toda mi vida viajando hacia ti Libre y sin escalas, servicio directo Descubrir tu cuerpo un destino feliz Libre vos me esperas Llevaré mis alas Mis ansias, mis ganas Que te entregaré Y al besar tus labios Tu cuello y tu pecho Ya iré en mi descenso Y a ti Llegaré Ay, 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 chapanita Y este boleto que me dices es VIP Con exceso a todo lo que se me antoje Con exceso a todo lo que se me antoje Libre vos me esperas Libre vos me esperas Llevaré mis alas Tus ansias, mis ganas Que te entregaré Y al besar tus labios Tu cuello y tu pecho Caeré en mi descenso Y a ti Llegaré Subtil Subtitulado por Jnkoil